Hola, bienvenidos al taller de libre pensamiento y hoy vamos a tratar yo creo que uno de los temas más importantes para entender y comprender las nuevas sociedades que han aparecido en el siglo XXI. De hecho, yo personalmente considero que hay dos modelos distintos de funcionar las sociedades hoy en día, que son el modelo individualista y el modelo socionista. Bueno, evidentemente, a lo largo de la historia, las sociedades humanas se han organizado de diferentes formas. Por ejemplo, durante la antigüedad estaban los sistemas esclavistas. En Grecia y en Roma, los trabajos más duros los hacían esclavos, que eran personas que no tenían ningún tipo de libertad. En la Edad Media, en Occidente, existía lo que llamamos el feudalismo, que era un sistema de semiesclavitud en el cual los siervos se veían toda su vida obligados a trabajar la tierra a la que pertenecían. Luego ya aparece el antiguo régimen, ya habían entrado el siglo XVIII, la sociedad industrial con la famosa diferencia de clases entre obreros y empresarios. Y luego el siglo XX, con las dos formas de organizarse durante la llamada Guerra Fría, que eran el comunismo y el capitalismo. Bien, ¿qué pasa? Que en el siglo XXI entramos en una nueva era, que es la era de la globalización, la caída del muro, el fin de la Guerra Fría, la aparición de las tecnologías, de la información y de la comunicación, especialmente Internet, la era digital, todo eso ha transformado el mundo y lo ha cambiado, no ha cambiado nuestras vidas, ha cambiado la configuración de las sociedades, aunque a veces no seamos conscientes del verdadero cambio que se ha producido, se ha producido un cambio profundo. Y ya no sirven las teorías clásicas para interpretar ética y políticamente el mundo. Yo, por ese motivo, considero que han aparecido dos nuevos modelos, dos nuevos paradigmas, que quizás han estado ya siempre, pero que ahora se ven con más claridad, que son el modelo o el paradigma socionista y el paradigma individualista. Es decir, el mundo hoy en día está... O hay estados o países que funcionan con el modelo socionista, o hay países o estados que funcionan con el modelo individualista. Yo os he puesto aquí los títulos, los dos paradigmas éticos sociales del siglo XXI, y os he puesto aquí dos columnas. Una donde dice socionismo y otra donde dice individualismo, para que veáis las diferencias que hay entre uno y otro. Y así estudiamos un poco qué significa uno y qué significa otro. El socionismo, que no lo confundáis con socialismo, es un sistema en que lo más importante es la sociedad. La sociedad en sí. Es decir, el grupo de ciudadanos que viven en ese lugar. Y los principios y valores están en la propia sociedad. Así que los ciudadanos, cuando nacen, ya aspiran, absorben, perdón, aspiran, absorben los valores o los principios, las ideas de esa sociedad y pasan a formar parte de ella teniendo esas ideas o valores. Un ejemplo antiguo de modelo socionista eran las sociedades cristianas, en las que todas las personas tenían el mismo sistema de valores cristiano. En las sociedades individualistas, lo más importante no es la sociedad, es el individuo. Y cada individuo, es decir, cada una de nuestras personas, y cada persona tiene su propio sistema de valores, distinto a la otra persona. Por lo tanto, en un modelo socionista hay una ideología, en un modelo individualista de sociedad, cada individuo que forma esa sociedad tiene sus propias ideas. Unos tienen una religión, otros tienen otra, otros tienen una religión con unas ideas especiales sobre esa religión, otros tienen otra, etc. ¿Vale? Veáis un modelo y otro. No hay un modelo radicalmente socionista, ni hay un modelo radicalmente individualista, sino que se mezclan. No es posible una sociedad totalmente socionista y una sociedad totalmente individualista, pero sí que cada sociedad tiene una base, socionista o individualista. En el socionismo, lo más importante es el interés común o interés colectivo. Pongamos la salud pública, la seguridad pública, la economía pública, etc. Y el interés de cada individuo es secundario. Mientras que en el modelo individualista, lo más importante es el interés individual de cada uno de esos individuos. Y es más importante incluso que los intereses comunes. En el modelo socialista, cuando hay un objetivo, se persigue un objetivo común, se suele conseguir de forma más eficaz. Es decir, luchar contra una pandemia, conseguir el crecimiento económico. Estos objetivos comunes, en un modelo socionista, se consiguen más fácilmente y de forma más rápida. Eso sí, los intereses de los individuos que forman parte de eso no son importantes, son secundarios. Y su autonomía de voluntad, sus decisiones no cuentan tanto. Lo que cuenta es el interés de la sociedad y los objetivos que se quieren conseguir. En las sociedades individualistas, o en los modelos individualistas, lo más importante es el proyecto individual de cada individuo que vive en esas sociedades. Si uno quiere ser feliz, si uno quiere enriquecerse, se consiga o no se consigue ese proyecto. En esas sociedades es fundamental la libertad de los individuos, por encima de las restricciones de los objetivos socialistas. Y en las sociedades individualistas, la sociedad en sí es solo un instrumento de los individuos para conseguir sus objetivos. Si en el modelo socionista la sociedad es el fin en sí y los individuos se someten a ella, en el modelo individualista la sociedad es el lugar donde yo quiero conseguir mis objetivos. Es el campo del terreno del juego. No es un fin. Es un instrumento para mí. En el socionismo el individuo es el instrumento, en el individualismo la sociedad es el instrumento. En los modelos socionistas se busca más la igualdad. El valor más importante es la igualdad. Y es menos importante la libertad. Es más importante conseguir la igualdad de los ciudadanos, en todos los planos, sobre la libertad de los ciudadanos. Mientras que en el modelo individualista es al revés. Es más importante la libertad de los ciudadanos que no la igualdad entre ellos. Bien. En los modelos socionistas hay muchas reglas, especialmente obligaciones y prohibiciones, porque hay que dirigir a los individuos hacia unos objetivos concretos. Mientras que no pasa lo mismo en los sistemas individualistas. Hay menos reglas y menos control. Bien, os he puesto dos columnas distintas para que veáis más o menos las diferencias que hay entre un modelo y otro. Y ahora os voy a poner ejemplos. Y primero empezaré con ejemplos de la naturaleza para que veáis que la propia naturaleza a veces es socionista y a veces es individualista. El modelo de las hormigas y de los hormigueros. El modelo de las hormigas y de los hormigueros es un modelo claramente socionista. Las hormigas prácticamente no tienen individualidad. Su vida es básicamente trabajar para los objetivos del hormiguero. Hay una reina, que es la que pone los huevos y la que hay que proteger, y las hormigas tienen una idea clara de que su trabajo es para el hormiguero en general. Y no les importa mucho su propia vida, se sacrifican por cualquier cosa, trabajan y no hay mucha diferencia entre ellos. Prácticamente todas las hormigas son iguales. Y el ejemplo contrario de individualista a mí sí me ha ocurrido poner el de los falinos, especialmente los gatos. Aquí sí que no hay mucho trato social entre ellos. A ver, el individualismo no implica falta de sociabilidad en el individualismo, en la sociedad y la gente se relaciona entre ellos. Pero para poner dos diferencias entre uno y otro, he puesto, creo que el ejemplo más claro del modelo socionista, a nivel de naturaleza son los hormigueros, y el ejemplo más claro de individualismo que nos puede proporcionar la naturaleza, pues podrían ser los gatos. Sabéis que, por lo general, son esquivos a socializarse. Bien. Y ahora, muy bien, tenemos dos ejemplos de la naturaleza de un modelo y otro. Y ejemplos en las sociedades actuales. ¿Hay? Sí. Yo creo que el país que más se acerca a un modelo socionista es China. China es, especialmente los países orientales, pero especialmente en China. China es un país en el que predominan los objetivos comunes. ¿Vale? Crecimiento económico, que el nivel de la educación sea lo más alto posible, contra la pandemia del coronavirus son los que mejor se han salido. ¿Vale? Esto es sobre lo que llamo yo... Ya hemos comentado que los modelos socionistas son muy eficaces en el logro de los objetivos comunes. Porque es como los hormigueros, es decir, todos a la una. Eso sí, no hay mucha diversidad individual. Los proyectos individuales no son tan importantes como el proyecto. En los modelos... Y si China es el país que creo que sería el paradigma o el prototipo de país socionista o de régimen socionista, Estados Unidos sería el prototipo de un régimen individualista o liberal. ¿Vale? Aquí cuentan más los objetivos individuales de los miembros que forman esa sociedad. La demanda de una persona que ha sufrido daños puede paralizar todo un proyecto colectivo de unas obras determinadas, por poner una gente. ¿Vale? Aquí, evidentemente, Estados Unidos es un país que, por ejemplo, a la hora de enfrentarse con la pandemia del coronavirus, ha demostrado... en el nivel de las muertes, es decir, si el objetivo es que muera menos gente, que es lo que se apare. Estados Unidos es un país que ya se ha mostrado... no se ha mostrado tan efectivo como China. China ya es un país socionista, con los objetivos comunes los cumple más fácilmente aquí. Cada uno va un poco a la suya, porque cada uno tiene sus objetivos individuales y es difícil, ya es más difícil, de restringir las libertades de esos individuos para conseguir ese objetivo común. Bien, yo supongo que ya vosotros, no solo el objetivo que es explicaros la diferencia entre un régimen y otro, sino que vosotros tengáis vuestro propio criterio sobre esto. Porque yo, a mí, con lo que ha pasado con el coronavirus, me he dado cuenta de que ha habido una tendencia, especialmente de los países europeos, a seguir más el modelo de China que en los de Estados Unidos. Y el modelo de China, ¿qué es? Restringir libertades para conseguir un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que muera menos gente. A pesar, y con ello sacrificar, no solo las libertades, sino la autonomía individual y el propio individuo. En los modelos accionistas, el individuo se disuelve. Es decir, las personas no tienen tanta noción de lo que son ni de sus intereses individuos porque están disueltos en la sociedad. Ejemplos de restricciones de libertades. En España es uno de los ejemplos más claros, donde más se han intervenido en las libertades de los individuos. Aquí pongo una norma de la Generalitat de Cataluña, que luego se hizo extensiva a toda España, y que quizás fue la primera en Europa, y quizás en el mundo, donde se impuso el uso obligatorio de la mascarilla en espacios, al aire libre, directamente se impuso el uso de mascarilla en espacios al aire libre, independientemente de que hubiera gente o una importante restricción de libertad, que se ha hecho en un país que teóricamente no seguía el módulo chino, pero que está siguiendo el módulo chino. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que fuera menos gente. En España también ha sido uno de los países donde el confinamiento en marzo del 2020 fue más estricto. Algunos incluso lo llaman salvaje, porque durante casi un mes y medio no se podía salir de la casa, más que para ir a comprar o para pasear el perro. Eso puede llevar a la situación de que haya hervido niños, otro tipo de personas que hayan estado un mes y medio sin salir de sus casas, con una restricción impuesta por el Estado. Esta crisis del coronavirus ha puesto en primer orden, ha puesto como centro de poder muy importante la OMS, la Organización Mundial de la Salud. A pesar de que sus instrucciones sean consejos, da la sensación de que con esta crisis sanitaria, los consejos médicos se están convirtiendo cada vez más en mandatos y en prohibiciones hacia los individuos. Y que las tasas, por ejemplo, de ocupación de las UCI, determinan ya las libertades de los individuos. Y aquí os he puesto el gran ganador de la crisis del coronavirus, China. Porque su modelo socionista se ha mostrado más eficaz. Repito, cuando hay un objetivo común, los países socionistas tienen las de ganar frente a los países individualistas. Como os he dicho antes, vosotros mismos podéis sacar vuestra opinión, yo lo tengo claro. ¿Cuál de las dos sociedades me quedaría? Con muchas limitaciones. Creo que no es necesario ni decirlo, porque creo que podéis entreverla en todos estos comentarios. Incluso en este que voy a poner a continuación, ya para cerrar este vídeo, ¿qué es más importante o qué tiene más valor? ¿La vida de un jilguero libre o la vida de dos jilgueros, son dos vidas distintas, en una jaula? Bueno, pues después de esta pequeña pregunta, me despido y espero que este espacio os haya podido servir para reflexionar un poco sobre las sociedades actuales y la ética y política actual que tan necesario es después del bombardeo de lo que nos someten los medios de comunicación de bases. Pues me despido con esto. Muchas gracias por vuestra atención.